Desde el Movimiento al Socialismo, el diputado Rolando Cuellar afirmó que Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, no tiene la capacidad de explicar a Santa Cruz el tema del censo y que solo es un bravucón. Cuellar asegura que Rómulo Calvo no es líder de Santa Cruz y que solo está convulsionando la economía del pueblo cruceño. Primero le tiene que pedir disculpas a Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo. Claramente se ve que no tiene la capacidad para ir a explicar sobre el tema del censo. Acá no hay que ser bravucón. El señor Rómulo Calvo solamente es bravucón porque no tiene la capacidad de ir a exponer por qué Santa Cruz quiere el censo. No es nomás convocar cabildo, gritar censo, si no sabes explicar cómo se hace un censo. Yo creo que es fácil hablar. Otra cosa es hacer. Hacer cómo se hace un censo. El señor Rómulo Calvo es la vergüenza de los cruceños. Yo como cruceño me da vergüenza el señor Rómulo Calvo porque está haciendo quedar mal a Santa Cruz por no saber exponer, explicar al pueblo cómo se debe realizar un censo. Yo creo que el señor Rómulo Calvo no es líder de Santa Cruz. El diputado del MAS también arremetió contra el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, afirmando que no terminará su gestión como rector si sigue metiéndose en política. Y además Cuellar amenaza con fiscalizar a través de peticiones de informe su gestión. Es una vergüenza que la universidad, Gabriel René Moreno, docentes académicos, no tengan esa capacidad de hacer una propuesta técnica. Es lamentable que Vicente Cuellar, el gobernador de Santa Cruz, no va a terminar su gestión como rector. Si sigue metido en la política, nosotros vamos a empezar a hacer auditoría en la Universidad Gabriel René Moreno, vamos a empezar a pedir peticiones de informe. Con respecto a la denuncia contra Rómulo Calvo por no cumplir el horario de arresto domiciliario que carga, el diputado Rolando Cuellar señaló que pedirán la detención preventiva para el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por no cumplir con dichas medidas sustitutivas, incluyendo videos de las conferencias de prensa en el Cabildo y las cámaras de vigilancia para sustentar su demanda. Hasta las 7 de la noche él puede estar en horario de trabajo, 7 de la mañana, 7 de la noche, él tiene que estar cumpliendo una función de trabajo y no ha cumplido. Hasta las 9 de la noche seguía en el Cristo convulsionando al pueblo cruceño, intigando a la violencia y ha llegado a las 9 y 20 a su casa. Nosotros vamos a pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas del arresto domiciliario que tiene y detención preventiva. El juez competente tiene 24 horas para convocar a una audiencia cautelar y en esta audiencia cautelar vamos a pedir los videos, las cámaras de conferencia de prensa que el señor Rómulo Calvo ha incumplido, no estaba a las 7 de la noche en su casa, estaba en el Cristo violentando la orden judicial donde vamos a pedir la detención preventiva Palma Sola y que se les revoque las medidas.